Hola, buen día, Gustavo. Estamos entrando en el río, ¿no? ¿Qué tal, Rousseau? Sí, sí, acá entrando en la parte de la cueva. Vinimos a probar el pejerrey acá con Omar Barraza, que han estado pescando algo. Y bueno, vamos a probarlo un poquito y le estamos mostrando lo que es el río, que es un sueño hoy. ¿No es cierto? La verdad que sí, está hermoso, está hermoso. No, no, no. La otra marea entra más agua. Buen día, Omar. Buen día. ¿Cómo andás? Aquí llegamos al río querido. Vamos a intentar con el pejerrey, con el escardón. Con el escardón. Tenía algún dato que habían sacado alguno, así que vamos a intentarlo. Agarramos la marea llena, vamos a tener poco lugar. Pero bueno, vamos a esperar que empiece a bajarle a poquito. ¿Qué tal está el día? Sensacional. Espectacular. Estoy esperando a ver si salta alguna hojona. A ver si la podemos ver. Ah, la vamos a probar. Nos morimos de ganas de venir a la lisa. Ya estamos. Esperemos que no se corte, que podamos seguir con el tema este del virus. No tiene que llover, el río está impecable. Así que si no ruede, poquitos días vamos a tener novedad. Claro. Bueno, a ver si podemos hacer algunas imágenes ahora. Así que ya tenemos el video sobre el tema de la población. Ya tenemos Atlaca, la nueva coalición das各位. evaluar la gala, el 350 de la población, el 10 só lento, el 80% y lo rojo-lojón, empieую'llезд Youkilowировать una gala Otым? Desta Cinco fightaza y la traz Vieja. Y ya nuestra otra gerbe el gran gel клé Tabii de 7 minutos. La fruta y la tierra en el ¡Gracias! 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 Totalmente natural el lugar, ¡eh! ¡Qué hermoso! Para recomendar Acá estamos en la olla de espata, todavía sin ninguna respuesta Allá ha estado Mar Barraza Para mostrarles Un día excepcional Ni un pejarray todavía Unos toquecitos nada más hemos tenido Pero nada más Seguimos probando Omar, contame un poquitito Qué línea estás usando Y con qué vas a pescar Yoyo a muerte siempre Yoyo a muerte Línea de tres boyas Anzuelo chico Anzuelo chico Número tres Número tres Voy a probar con Dientudo con amarillo Dientudo amarillito Y lisa Filé de lisa Filé de lisa Lo que vamos a sacar Ahora vamos a sacar Bueno Queda tranquilo Acá estamos Los dos Los dos a la vez Omar Los dos a la vez Los dos a la vez Mirá que pescadito hermoso Vamos a seguir intentando Vamos a seguir probando A ver si hay alguno más Hay que aprovecharlo Hermoso Bueno, seguimos Otro más acá encontramos un lugar hermoso Mirá que lindo pescadito Lindo pescadito Lindo pescadito Mirá lo que es Que comió ruso Estaba con filé de dientud Filé de dientud Filé de dientud Bueno Vamos a seguir Pico Gustavo Pico Pico Lindo pejerrey Con que lo pescaste eh Dientudo Dientudo amarillo Dientudo amarillo Espetacular Excelente Seguimos Buena barbaridad Hola Gustavo ¿Cómo andas? Hola Ruso ¿Cómo vamos? Bien Acá haciendo de comer Bueno Disfrutando del río Un día espectacular tenemos Un día espectacular Un día espectacular Disfrutando El El churrasco Porque lo que es la pesca Hasta ahora viene floja Está flojito Nosotros hemos tenido Muy poco pique Ahora cambiamos lugar Vinimos a buscar Vinimos a buscar los pescarray Que están saliendo arriba de la cueva Que están saliendo arriba de la cueva Exactamente Así que vamos a ver que pasa Después tenemos un rato Nos queda un rato Sí, todavía un rato más A ver que pasa El día excepcional total Muy lindo día La verdad que muy lindo día Acá vamos a comernos bifecitos De lo de Quique Godoy ¿no? Exacto De lo de Quique Bueno Al pelo vamos a disfrutar Buenas tardes amigo ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Menna Mauricio Menna de Tres Arroyo De acá de Tres Arroyo Ajá, nos encontramos acá en el río Ya están juntando Ustedes se tienen que ir a trabajar Ya están, nos tenemos que ir a trabajar Lástima, pero bueno Y no nos quedamos otro ratito Un día bárbaro Hermoso Espectacular Ajá Bueno ¿El compañero? Mauricio Ferretti ¿Cómo te va loco Mauricio? ¿Bien? Bien, bien Qué linda línea que tenés ¿Eh? ¿Con eso pica? Con esta sacamos alguno Mirá que bueno Brazoladas largas Sí, largas Plomito lastrado para que baje Sí ¿Y qué usaste de carnada? Plateadita Plateada coloreada Coloreada Ajá Bueno Te muestro un poquitito los pescaditos Bueno Los pescados que... Excelente pesca, eh Gracias Hermoso Pejerray, eh Acá del río Arriba la Cueva del Tigre Se van a ver los lugares ahí que mostramos Que filmamos para ustedes Bueno, se terminó la jornada Este... No sacamos lo que queríamos Pero bueno Pudimos mostrar algo de pescado Este... Vino Gustavo Omar Este... Excelente día Nos comimos unos bifes El disco Espectaculares Este... Mostramos algo de Pejerrey Es a flote Con dientudo Este... Excelente día Y... Es lindo lugar para venir Hay que aprovecharlo Lo tenemos cerquita En el partido de Tres Arroyo Este... Así que bueno Los dejo para la próxima Abrazo A ver... A ver...